Y bueno, eso chicos, más que nada Muchas gracias Entonces somos todos, no, no es cierto Tony, Tony, venga Buenas tardes señores Cuando lo vean en el directo van a entender por qué hice eso Buenas tardes gente, yo soy el Tony, ya saben Vamos con los socios mexicanos, los de pura sangre, ¿verdad wey? A ver, me dicen que le suba el volumen a la bandita ¿Qué no se escucha? Le subimos el volumen a la bandita A ver, Kukuna, a ver, háblanos Aquí estoy, ¿cuántas se escucha? Oh, glorioso, Kik, háblanos Se mutió Otra vez se fue, fue a atender ya la llamada del consente Ya lo dejó esperando 10 minutos Espero que mi combinación sea lo bastante buena para ganar Si no, mira, vamos a valer chile todos y cada uno de nosotros, literalmente Yo también estuve probando combinaciones La que tengo ahorita me funcionó Así que, oye, estoy contento Y por lo menos me va a dar, este, para poner pelea Chale wey, checa lo que dice un vato aquí Dice el Draco Mientras no saquen al pinche igualuyi con su floruga todo bien Mira, está baneado Así que Ha baneado De hecho, esto, esto fue como sorpresivo Porque cuando le conté a Elio y a Ana Bueno, más que nada a Ana Fue como de que Oh, directo al Kokoro Y todavía me duele que no puedo usar a Waluigi Desde siempre lo uso Y es como, ¿cómo voy a usar a otro personaje? Yo no sé hacer eso Pero pues aquí andamos Me sentiría de la misma forma si me hubieran quitado al Mario Ya, ahí está, ya, ya puso Ahí está, venga Uy, no Uy, no Aleatorio Con aleatorio Aleatorio ¿Por qué que su madre? Pro chado elige aleatorio Cuidado, y vos Eso le pasa por... No le tenemos miedo a nada, pues Sí, sí Ay, bueno Uy, una pista musical I like it, I like it Venga, vamos Venga, ahora sí Con todo y Chayán Porque esta es la pista de Chayán Venga La pista de Chayán Demostremos que México sabe cantar las rancheras, güey Oh, 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 oh Ay, tuvo que explotar la llanta Oh, 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 oh ¿Qué otra...? A ver... Canciones mexicanas que se sepan, oiga Pues depende de cuál quieres Quieres una así bien guisante, güey De la que sea, sí La primera... Tú dices música mexicana y se te viene a la mente una, ¿cuál? Por hablar con mis amigos les conté Que ni un amor ni una pena me aniquila No, 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 no Iba a salir con el payaso del rodeo Ibas a decir otra canción Muy sabes cuál pensé que ibas a decir Hubiera estado peor si hubiera sido como Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona ¿Quieres que te haga sentir más, este... Más como mexicano, güey? ¿Qué te parece esa cancioncilla que decía Pedro, qué gusto de verte Escucheras, licenciado Me imagino al equipo Latinoamérica Kick, Trek, Caparazón, no sé, los otros Contaré la historia de una famosa persona Sí, todos bien random ¿Saben una canción que de plano no puede faltar? Ahora sí, full mexicana ¡Ya me hortó este hijo de la chinga! Puede ser, chavos, vamos muy atrás, güey Y pues... La de calentamiento, chavos La de calentamiento, dice La de calentamiento por ahora hace rato, güey No puede ser Nos fue de la pataz, chavos ¡Pasó, equipo! Nos fue de la pataz, chavos Chico que en el equipo me golpeó Ya está abajo, güey Dice, la sierra morena Mira, güey, los del team este Los del team Latam Estaban ahí bien estratégicos Diciendo ¿En qué pista eres bueno? Nosotros hablabas Uy, te salió un azul Ahora le pasa la paz Me dejo rebasar, güey, para que le pegues Y ya, ya sí Venga, hay que hacer lo mejor, equipo Hay que hacer lo mejor Estamos en la parte más dulce del universo Pareciera que estamos haciendo un examen Los callados, güey De repente los clásicos Créeme que este evento va a ser más importante que cualquier otro examen que hayamos hecho, güey Eso sí Nuestra repostación como VTubers, digo, como YouTubers, está en riesgo, güey Aguanta, espera, ¿qué? ¿Me perdí de universo? ¿Qué chingada? Ya Hijo de su madre, ¿qué pedo? Se pedorreó un platón y luego una bomba, ¿qué onda? Ah, cabrón Ah, sí, colon Coderos padrinos mágicos Ahí le van para el primero Llega a todos los Popeyes Oh, sí, espinoca Ah, maldita sea, tengo pura colorada, güey Y tengo puros de mi equipo enfrente Hay daño por... Bueno, aprovechando que... Oh, no, no, perdón, perdón, no Que te perdones, Dios Que yo no Oh, mira, alcanzamos buenos puestos, buenos puestos alcanzamos Bien, 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 bien La masacre, güey, ya crucé la meta y me están masacrando todavía Al que sí le están dando una buena putiza esa a mí, güey Mira, buena, Ana, buena, buena, va en segundo Ay, quiero dar gracias por el follow a Manzanita1414 No caigan en la tentación Venga, venga Mira a todos los de mi equipo ahí enfrente y yo hasta acá atrás, güey Venga, Goku, en sí nos alcanza, hombre Oh, sí, alguien se le ponchó la cheta allá atrás Sí, yo vi un aldean explotar, fue de chave ¿No fue el lío? Tal vez ¿Es el lío? El vato de Mario U, ¿qué más? El mismísimo El Mario U No, el mismísimo Morele, pinche organizador Pinche organizador Ok, yo también organice esto, entre comillas Bueno, es debatible, es debatible ¿Es debatible? Abro debate, eso no es organizador La pregunta del día sería, ¿el Kik es organizador? A ver, los temeos, güey Oigan, hay un problema Es que a mí me notaron en el equipo azul Pero en el juego soy equipo rojo Acabo Tenemos un impuesto Tenemos un sus, ahora sí, güey Ahorita le digo al mundo, es que onda No, compadre Se lo están tomando muy en serio Sí Y bien decían hace rato Oigan, este torneo va a ser muy amistoso Y mira al mundo Mira nomás Mira, hay que verle la ventaja Los del equipo rojo sienten dos Ustedes... Parque bebé ¿Quién escoge Parque bebé? No, no Ustedes en el tricto no lo están viendo Pero les acabo de poner a los del equipo rojo Como en Chile Como en Chile, literal, güey Última carrera Ya se está acabando Tan rápido La primera, la primera ronda, güey ¿Cuántos son? ¿Cuatro, dijo? Sí, pero yo me quedé en tres, no sé ¿Ya les dijo que cuatro? Pues no sé, por eso pregunto El mundo si yo habíamos quedado que era uno de seis contra seis Otro de rejas y otro de todos Venga equipo, voy primero, voy primero, equipo Voy primero Venga, venga Venga, compadre, venga ¡Cúbranme! ¡Concha! Literal ¡Oh, compadre! ¡Oh, platanazo! Máximo poder, güey No te pases de lanza ¡Qué maldito que fue! ¡Chale! Venga equipo No se preocupe Están bien violentos, güey Mira, el Kiki hizo buena, buena Hizo muy buena Un buen desarrollo ahí Dice Retrolay No conozco a Juan Goku y Ana ¿Tienen canales? Ana no, pero Juan Goku sí Literalmente búscalo así Tanto en Twitch como en YouTube Juan Goku Y ahí vas a ver su contenido Está finísimo Podría ser ¿Qué, güey, güey? ¡Ve esa madre! ¿Qué onda con ese imperio? Coman chile todos ustedes Acepto los de mi equipo Estuvo Estuvo Loquísimo Estuvo Bueno ¿Qué onda con esa madre, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pueden usar? ¡Re bizarro, güey! Elegí mal la violencia Oh, no Que onda pura zorra Entonces Ahora vamos a proceder A la segunda ronda Que es en duplas Bueno, aquí me voy a esperar Porque me toca equipo con Fredo ¡Fredo, ¿cómo andas? Ahí estamos Venga, vamos a darle duro Pero del buen sentido Edi dice Empiezan a respetar a mi México Más por favor Que un mexicano Inventó la televisión Bacol Dice Frisaris México contra Argentina La batalla Para ver ¿Quién la tiene más grande? ¡Ah! ¡Yoshiheme! ¡Muchas gracias por esa raid! ¡Gracias por compartir el directo! ¡Bienvenidos todos los que vienen de parte de Yoshiheme! ¡Venga, Fred! Hay que apoyarnos entre nosotros O sea, los puntos que acumulamos ambos se suman y con eso ganaríamos supuestamente Va, va, va ¡Uy! ¡Ok! El mundo es bien agresivo, güey Siempre empujándome, güey Oye, agarro Se agarro la princesa ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso no sonó bien! Lo siento, mundo No era la intención ¡Uy! Casi me como ese plátano enterito No sonó nada bien tampoco ¡Qué buen servicio! ¡Por favor! ¡Tírame un arma de trío! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Mondito! ¡No! ¡Te pa! ¡No! ¡No! ¡Oh! A veces esto va a estar... ¡No te pa! ¡Qué mentira! ¡Que me alcanzó el explosivo! ¡No! Y el item que me salió ¡Valiendo! ¡Cuete! ¡Ya valió! ¡No te creo donde terminé! ¡Y estaba en segundo, güey! ¡Yo estaba en segundo! ¡No te pases el lance! ¡Ay, no! ¡Uy! Pero es que iba en segundo, güey Iba oliéndole los pedos al mundo, güey Ya... Era cosa de que le diera con el caparazón rojo que tenía Y poder estar primero, güey ¡Ay! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Estuvo cerca Y habrá más suerte la próxima ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! Ok, castillo de Bowser ¿Sabrán que los castillos de Bowser son mi mayor debilidad, güey? Y es el otro consejo Usen la cámara reversa de vez en cuando para ver lo posible objetos que tengan detrás De hecho, yo sí trato de hacerlo Pero como todo es súper agresivo al instante Mira, la ventaja de estar hasta atrás es que nos van a salir items muy agresivos Como por ejemplo una... ¡Cayampa! 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 Ok, tercero Voy tercero ¡Voy segundo! ¡Voy segundo! ¡Fred, voy segundo! ¡Bien! ¡Cayampa! 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 ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¡Qué rayos! Soy el aldeano ¡El aldeano! ¡El aldeano! ¡Cayampa! ¡Cayampa! ¡Por qué mala suerte! ¡Cómo me da pura cayampa, güey! ¡Venga, camaritos! ¡Oh, voy primero! ¡Oh! ¡No sé cómo, pero voy primero, señores! ¡No sé cómo, pero voy primero! ¡No! No hay problema, no hay problema Se pudo una vez, se pudo una segunda Pero, ¿es en serio la puntería masiva que tienen? ¿Qué les pasa? ¡Cayampa! 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 ¡Por qué me sale pura cayampa! ¡Carnal! ¡Cuántos items hay en este juego y solo me sale hongo! ¡Pásenme el... 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 el calcetose No sé cómo se llama el palpie de atleta, güey ¡Cayampa! 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 ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Voy, voy octavo! ¡De segundo a octavo! ¿Es en serio? ¡Venga! ¡Cayampa! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Tú explota todo lo que tú quieras, güey! ¡Tú explota todo lo que tú quieras, pero avanza! ¡Alevanza! 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 ¡Bien! ¡Tercero es algo! ¡Tercero es algo! ¡Tercero! ¡Llegué tercero! ¡Llegué tercero! ¡Llegué tercero! ¡Llegué tercero! ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Jejeje! 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 Eh... Práctica ya... 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 ya agarré, o sea, sí tengo práctica, pues sí practiqué antes del torneo, pero... ¡Jejejeje! Es que ahorita no me está yendo nada bien. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Venga! ¡Por parte de Yoshi! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Esto va para ti! Dice... Otro consejo, acelera desde el 3 y ve en reversa por 10 segundos, ya que casi siempre te saldrán balas, rayos, estrellas, haciendo... ¡Uy! ¡Me la juego! A ver, espero que el cell phone no me esté trolleando, güey. Ok, ya estamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Cell phone! Espero que no me estés trolleando, porque si me estás trolleando, créeme... ¡KAYAMPA! 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 Me sigue saliendo ¡KAYAMPA! ¡YOSHIJEME! ¡Muchas gracias por ese beat! ¡KAYAMPA! 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 Carnal, esto de haber hecho eso, de dejarme tumbar, no me está funcionando. ¡No me está funcionando para nada! ¡KAYAMPA! 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 Bien. ¡Te espero! ¡Venga, venga, Fred! ¡Venga, Fred! ¡Yo voy detrás de ti! ¡Yo voy detrás tuyo! ¡KAYAMPA! 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 Se escucha mal, pero puede servirme de... de... de escudo. ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, sí, sí! ¡Yo soy tu escudo! ¡No te preocupes! ¡Ay, cabrón! ¡No! 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 ¡KAYAMPA! 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 ¡Por favor, dame otra cosa! ¡Que no sea puta KAYAMPA! ¡Lo que tú quieras! ¡En serio! ¡Lo que tú quieras! ¡Pero que no sea KAYAMPA! ¡Por favor! ¡Me lleva a la Constitución Mexicana en tiempos electorales! ¡Qué chingados! ¡Eso es todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Tercero! ¡Oh! ¡Por fin me salió bala, güey! No puede ser esto fácil Te lo juro que no puede ser fácil No puede ser En serio no No, de verdad, no No, es en serio No, por favor Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien Oh, el mundo está arrasando Vamos a ver OnlyFriend, muchas gracias por ese beat Vamos Ah, maldita sea, no le hice caso Pero bueno, a ver Los kicks se están confrontando Vean eso, vean eso, vean eso Los kicks Pero wey El kokun Pero la puntería del kokun Por favor Que llampa 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 El que te dio el momento Plaza entero Con el Que buen refrán Pero que me pegó Oye, que pedo Con los ítems invisibles Voy 12 wey O sea, que tan miserable Tengo que ser Para estar 12 Uy, voy a matar a tu abuela Ahí está Que llampa, que llampa, que llampa Bien, voy detrás de ti, Fred Voy detrás de ti It was at this moment that he knew He fucked up Nooooo Uy, no puedes Venga, venga Por favor, venga Por favor Me acaba de salir estrella Por favor Me acaba de salir estrellado Corre Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Bien Ay, que mala suerte No, esto es tipo horrible Wey Esa bomba nos condenó Esa bomba Es que la bomba Wey, la bomba Ah, maldita sea Es que dice Yoshiheme ¿Viste el tercero? ¿Cuál tercero? El que te dio el momento placentero Ah, no, GM Se mamó, se mamó Hay que admitirlo todo Sí Estos manes se murieron Vale, me morí Pinches locos ¿Qué tal? ¿Cómo le pegó? Pinches locos Mundos, te odio, wey Neta, te odio Deja de agarrarte las princesas, wey Ya, en serio Fuera de broma ¿Qué pasa con todos ustedes, wey? Esto tienen corazón O sea Pinches desgraciados ¡Ya no tengo amigos! Me dio rosa Como un caparazón Un caparazón de baja De segundo a noveno ¿Qué? Sí Ojalá Que a todos ustedes Se les acabe el papel del baño En su casa, wey Creo que fomentamos Lo que viene siendo El trabajo en equipo Pero ¡Cállate! Atención, atención Esta es la última ronda Esta es la última ronda Esta es la última ronda, chicos Lo estás haciendo bien Y el otro ¡Lo estoy haciendo todo! Como esto va a ser cada quien por su lado Pues... No, no es cierto No, no es cierto Love, love, love En la última palabra de Tupac Shakur Fuck all your host Ok Wow Empezamos bien Empezamos bien Quítate ¡Mosu maquina! ¡Weron, ya voy a fiavo! ¡Y recibe pieza! Acostúmbrate al dolor, mundos Genial Voy doceavo Esto está siendo espectacular Veo todo desde aquí atrás ¡Wow! ¡Cuánta masacre! ¡Ve esa! ¡Qué está pasando! ¡No paren un rato! Ve el tiradero de monedas ¡Mira, si me dan permiso! ¡Tengo que ganar una carrera! ¡Kokun, aquí no hay permisos! O quieres ir al baño O no quieres ¡Vean eso, wey! ¡Vean eso! ¡No, no, 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 no! ¡Quinto, quinto, quinto! ¡No, vente! ¡Wey! ¡Pero es que vean eso! ¡Es que vean eso! ¡Wey, váyanse todos a la mierda! ¡Décimo! ¡En un segundo! ¡De quinto! ¡De quinto! ¡Wey, váyanse todos a la... ¡Mira, no, 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 no! ¡Hola, Jesus! ¡Buenas, Jesus! ¡Buenas, Jesus! ¡Aaah! ¡Sería un colaborador tipo Colo-Colo! ¡Agua, sí! ¡Veme poncho a la pinche llanta! ¡Puta madre, marcha! ¡Puta madre, marcha! ¡Soy cobomero! ¡Qué pese de hubiera! ¡Pero qué asco, dos! ¡Oh, mi objeto, no! ¡No! ¡No, pero qué me está pasando, güey! ¡No! ¡Hacía falta empujarme! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Todos los días! ¡Ay, qué hora! ¡Noooo! ¡Me lo marcamé! ¡Pero, güey! ¡Pero, güey! ¡Hazco, madre! ¡Wey, me está yendo horrible, güey! ¡No sabían que podíamos ser así! ¡Así como! ¡Así de violentos, güey! ¡Ese es mi secreto, capitán! ¡Siempre fui violento! ¡Todos los días juego Call of Duty! ¡Noooo! ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser! ¡Wey, pero ves a hacerte asquerosa, repugnante! ¡Quién te dio permiso! ¡Quién, Ryoka! ¡Quién te dio permiso! ¡No nos quedamos! ¿A quién no había permiso? ¡Este, Kukun! ¡Fabla! 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 ¡Está sacando a los peores de cada uno! ¡Tú cállate, mundo! ¡Cállate, Tony! ¡Oh, perdón! ¡No, ese no va! ¡No, no! ¡Porren, ese último! ¡Ese último no! ¡Ese último no! ¡Wey, pero ves a un... ¡Ese es Juan Goku! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero qué desgraciado! ¡No, Kukun! ¡No, Kukun! ¡No, Kukun! ¡No, Kukun! ¡No, Kukun! ¡Me huen! ¡Hueen! ¡Me huen! ¡Me huen! ¡No, Kukun! ¡No, Kukun! ¡Me huen! ¡Me huen! ¡Me estoy riendo por no llorar, güey! ¡Estoy riendo por no llorar! ¡Mira! ¡Yo solo entendí el hija en Santa Arcúria! ¡Así que cualquiera! ¡Eso, guay! ¡Pero cualquiera! ¡Eso, eso! ¡Pero bueno! ¡Cualquiera, po, guay! ¡Ah, mira! ¡Ahí está el Monopoly que le pedí a Santa con razón! ¡Ahí está la Barbie que escogí! ¡Ah, no! ¡No! ¡Barbie cerró, güey! ¡Déjeme un ratito! ¡Déjeme un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Espera un poco! ¡Ese no el raro! ¡Espera un poquito más! ¡No! ¡¿Quién fue el desgraciado?! ¡Noooo! ¡Nyoto! ¡Pero cómo! ¡Es mi boleto! ¡Es mi boleto! ¡Es mi oportunidad! ¡Me presento! ¡Yeah! ¡Perdonen! ¡Kamehamehade! ¡Este fue el tema de... ¡Viene Dragomol Rafa! ¡Aaah! 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 ¡Cállamehade! ¡Cállamehade! ¡Aaah! ¡En qué me diste? ¡¿Qué me diste? ¡Más maté! ¡Albienhade! ¡Albienhade! ¡¿Quién fue! ¡Qué qué hiciste? ¡No! 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 Lo siento pero... ¡No lo siento! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Toma rico amigo! ¡No! ¡No la disculpa! Pero que suerte tuve... ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos chiquillos! ¡La última carrera! Pero sin empujar, sin empujar, sin empujar, sin empujar No corro, no grito, no empujo No corro, no grito, no empujo Pasen en fila, en fila Cállese señora, siéntese Por hueones, por hueones, exploten ¡Wii uuuu! ¡Wii uuuu! ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué puto! ¡Mundos! ¿En serio te voy a remer... ¡Loco! ¡Wiii! ¡Mundos a la bestia, güey! ¡Wiii! ¡Mundos, mundos, mundos, mundos! Aquí, aquí es todos contra todos, Tony ¡Wiii! ¡Mundos! ¡Wiii! ¡Mundos! No, pero es que te enfocaste Es que no fue todos contra todos Te enfocaste justo con mirillas francotirador ¡Aca 47, güey! ¡Si! ¡No puede ser! ¡Es que no puede ser posible! ¡Es que el Mundo lo hizo con todo el corazón, güey! ¡Es que no puede ser posible! ¡El Mundo lo acaba de... ¡El último Batman! ¡Mundo Batman! ¡¿Quién fue?! ¡Qué... ¡BESTIA! ¡Qué hijo de... ¡Qué... ¡BESTIA! ¡Uy! ¡No, van de copa! Ahora sí, es cierto Estos manes empataron Aquí tenemos que conversar algo Es en este momento en el que van a decir ¿Sabes qué? Para mí que valga madre los puntos Ganamos tú y yo, ¿te parece? Estuvo divertido, la neta Se pasó el rato a grabarlo Si bien el mundo se organizó casi todo Yo le dije Chécate esto, hay que armarnos algo así Espero que lo hayan disfrutado Todos los que estuvieron aquí participando Y los que estuvieron viendo todos los respectivos Videos y streams, espero que se lo hayan pasado Muy bien, vamos a hacer Las menciones honoríficas Trucho, hay que hacer las menciones honoríficas A que me voy a descargar el directo, güey Mi directo Y voy a poner, no el directo completo Voy a hacer un único video De cuántas estrellas y cuántas balas me chantaron En toda la carrera, güey Porque es increíble Y aparte, voy a contar también La verdad, se pasó bien A pesar de que no ganamos gran cosa Por lo menos tenemos un pequeño reconocimiento Por ahí lo vamos a tener Ahí acompañándonos Manito, si tú que estás viendo Este recopilatorio Te ha gustado Pues ya sabes, manito Me puedes dejar una manita arriba Y suscribirte Y si quieres ver más contenido Como este Pero completamente full Sin cortes Sin trabaciones Sin prestidigitación No sé qué chingados estoy diciendo Atento a mi canal de Twitch Que es ahí donde estamos haciendo Todas las transmisiones en vivo De hecho, ahorita mismo estoy haciendo Un directo en Twitch Pero pues, tú no lo estás viendo Porque tú estás viendo el video En el recopilatorio Te dio hueva venir al directo ¿Verdad? Te dio hueva Te dio hueva Pero bueno, manitos De verdad, muchas, muchas gracias A toda la gente que se quedó Vendo el directo Espero que se hayan divertido Que se la hayan pasado muy bien Yo la verdad me la pasé Muy, muy chingón Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho que ya los quiero Adiós Ay No hay final Es verdad Me estuvieron chingando Todo el tiempo Y me explotó todo Pues lo siento, manitos No hay final Me explotó el final Me acaban de explotar el final Con el caparazón azul Pues bueno, no hay final Disfruten la pantalla sin final Porque, pues Caparazones azules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.